No, esta es una canción nueva, se llama Sicaria, la pueden encontrar en nuestro canal de YouTube nada más. Se hace difícil caminar en este barro alimentado por tus lágrimas De amor, algo va a tener que pasar, desde un esqueje hay que sembrar y solo esperar Que haga su trabajo el sol, es que el amor va a florecer, la primavera va a traer el mejor clima Para que juntos vos y yo repremos y vamos por más, veguemos la felicidad y solo así poder Hacer del barro un verde colchón de amor, la sicaria del dolor, todo en mí cambia Y explota el baile si estás vos con tu mollera y tu sonrisa altanera Tu mirada que me lleva a donde yo quiero estar Chango, nos queremos chenos, nos ponemos chulos, me como tu fondo Chochos, cambiamos cachontos, cachándose chanchos, que caca la cancha Gonde la revancha, me deja revancha A mi me fascina llegar y tocar bocina Acá traje la cepilla, la que siembra maravilla Con ardilla, mejor para tu sonrisa, con costillas Y que coronen la luna en tu ventana Y que alumbre toda la noche hasta que se haga la mañana También traje mi medicina, lo que te llevo hasta la estima Cuando estemos allá arriba para saber que la salida es por donde entra El amor que con este se transforma en un éxito y lo mejor de este planeta Mi amor, la sicaria del dolor, todo en mí cambia Y explota el baile si estás vos con tu mollera Tu sonrisa altanera, tu sonrisa altanera Tu sonrisa altanera, tu mirada que me lleva a donde yo quiero estar Mi amor, la sicaria del dolor, todo en mí cambia Y explota el baile si estás vos con tu mollera Tu sonrisa altanera, tu mirada que me lleva a donde yo quiero estar Y a volar, llévame a volar Cuando con vos caminar, al lado me siento andar A un lado lo tangible, te volvés impredecible Para juntos terminar ¡A la casa! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!